Desde que llegaste a mi vida, cambiaste mi mundo, llenaste mi alma en tan solo un segundo La que alumbra mis noches y da luz a mis días, un amor infinito como el tuyo y el mío Me enamoré de tus labios, de tu tierna sonrisa tan dulce y sin ser Será tan bella y divina, no hago más que pensar en ti, no sé qué haría sin tu amor Mi mundo eres tú, la mujer que soñé, llegaste a mi vida y volví a nacer Tú eres el sol, que alumbra mi ser, doy gracias al cielo porque te encontré Tu eres el sol, que alumbra mi ser, doy gracias al cielo porque te encontré Me enamoré de tus labios, de tu tierna sonrisa tan dulce y sincera Será tan bella y divina, no hago más que pensar en ti, no sé qué haría sin tu amor Mi mundo eres tú, la mujer que soñé, llegaste a mi vida y volví a nacer Tú eres el sol, que alumbra mi ser, doy gracias al cielo porque te encontré Mi mundo eres tú, la mujer que soñé, llegaste a mi vida y volví a nacer Tú eres el sol, que alumbra mi ser, doy gracias al cielo porque te encontré Porque te encontré